Hoy hablaremos de la nueva protagonista confirmada de Amar a Morir. Hola mis queridos Lawy Collers, tras finalizar su participación en la exitosa comedia romántica de Nicandro Díaz, Mi Camino es a Marte, que tuvo su último capítulo el 12 de marzo de este año 2023, la versátil actriz Susana González regresa de nueva cuenta a los melodramas, luego de casi ocho meses de haber descansado su imagen ante las pantallas, para ser la nueva protagonista del remake chileno del año 2019 Amar a Morir, que fue protagonizado por Felipe Brown y Antonia Segers. Esta versión mexicana es producida por Angel Inés Mamedina, quien inicia las grabaciones en el mes de septiembre y quien por ahora se encuentra reuniendo a su elenco para estar listos a más tardar en el mes de enero del próximo año 2024, en el horario vespertino de las 6.30 de la tarde. Anteriormente se había retrasado porque no tenía luz verde para esta trama, aparte de que se ha rumorado que fue castigada por no dar buenos números en audiencia el año pasado, junto con Salvador Mejía y Giselle González, productores que al igual que Angelique no tuvieron telenovela este 2023. Dime, ¿qué te parece la nueva protagonista de esta historia? ¿Y ya esperas con ansias su estreno? Cuéntame tu opinión en los comentarios. ¡Gracias!